Tu horóscopo personal de hoy jueves y los jueves son de las mujeres, beben totalmente gratis esta noche en Ocasus, Mao. Aries, lo que desees con mucha fe se enfatiza, tu salud mejora y te sentirás con mucha energía para emprender nuevos proyectos. La ayuda que tú necesitas te llega, sabes muy dentro de ti que te encuentras en el camino correcto en estos momentos de tu vida. Relájate, confía en ti y tus números de suerte son el 23, el 9 y el 2. Tauro, muchas veces dices cosas sin darte cuenta que podrían causar que la persona que te escucha se hiera o se ofenda. Aguanta ese ímpetu de querer ser tú la que diga todo. Escucha con atención y tus números de suerte son el 5, el 38 y el 19. Géminis, tu creatividad está sumamente exaltada. Proyectas una personalidad mucho más fuerte e impactante. Tu impulsividad activada aún más por la energía planetaria te va a llevar a desplazar tus talentos como nunca antes. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 47, el 33 y el 14. Cáncer, la belleza y el amor que llevas por dentro lo proyectas hacia afuera y los reflejas en tu medio ambiente. En el lugar donde trabaja y donde vives, todo lo natural está llamando ahora poderosamente tu atención. Las flores frescas, los olores de vainilla y de canela serán tus preferidos. Tus números de suerte son el 35, el 9 y el 11. Leo, recibes el día de hoy con los planetas cargándote de energía, ayudándote a resolver conflictos relacionados con la falta de la comunicación entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. Te llenas hoy de magnetismo positivo y tus números de suerte son el 7, el 49 y el 23. Virgo, la energía de las estrellas dotándote de mucha gracia, de mucha facilidad de expresión. Todas las miradas y todos los oídos estarán apuntando hacia ti en el momento que desees impresionar a otra persona. Y tus números de suerte son el 2, el 16 y el 40. Libra, todo se te da ahora en grande. Y si eres un Libra positivo, gozarás de mucha paz espiritual y de muchas cosas buenas a nivel personal. Siéntete seguro al comenzar cualquier tipo de negocio o estudio, ya que vas a triunfar en los negocios, en tu familia y en los estudios. No le temas a nada y tus números de suerte son el 15, el 24 y el 3. Scorpion, ya no serás más la persona considerada y sumisa de la que otros se aprovechan de todo lo que tú hagas. Todo lo que esté relacionado con los estudios, con tu trabajo, con tu casa, se enfatiza favorablemente. Irás tras aquello que te llene de mucha paz y mucho amor. Los enemigos te van a respetar. Y tus números de suerte son el 30, el 16 y el 1. Sagitario, tu atención se concentra en aquellos problemas o conflictos relacionados con una figura femenina como lo es la madre. Te interesas por las cosas relacionadas a tu familia y a los conflictos que puedan estar pasando. Cuídate en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Y tus números de suerte son el 8, el 38 y el 19. Capricornio, tu situación en el amor, en los estudios, en tu casa económica, mejora y te estabilizas. Has tenido y tendrás que seguir llevando a cabo cambios en lo que se refiere a tus ingresos, tu economía o tu dinero. Se refiere, pero no te rinda. La energía planetaria te impulsa a buscar, a estudiar y a conocer lugares diferentes y exóticos. Tus números de suerte son el 10, el 7 y el 28. Acuario, tu personalidad explosiva. Y los cambios que están llevando a cabo en tu vida ahora podrían considerarse drásticos, repentinos o sorpresivos. Estás cambiando, te están volviendo a inventar. Y con tus ideas revolucionarias, únicas y diferentes, tú vas a triunfar. Y tus números de suerte son el 46, el 50 y el 32. Pisces, no harás nada en contra de tu voluntad. Expresas tus verdades sin miedo al que dirán. Tú necesitas desahogarte, sacar hacia afuera lo que te molesta, lo que te irrita. Las estrellas te dan luz para que te asocies o te unas a ese alguien que tanto te quiere. Deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 2, el 3 y el 5. Recuerda, todos los días tu horóscopo personal está en mi YouTube, José Canalda. Suscríbete y mañana será otro día.